Salve, le pedimos a los padres que van a acompañar a sus hijas que vengan por acá para bailar con sus hijas, por favor. Ahí va despacito, por supuesto, en el momento de los padres. Así es como le damos inicio a nuestro baile social. Por supuesto, a Daisy, le agradecemos a los niños, a Dani López, a Jenny López y por supuesto a Camila por acompañarnos. Y un aplauso. Eso. Ahí los que desean bailar en mente, no pueden estar con todo gusto. Bueno, este momento es para todos ustedes, para que salgamos a disfrutar y a bailar. Así es, como la organización es efecto lo más. Hoy también es un gran rito de arena para poder celebrar nuestras fiestas patronales. Y toda la familia López, que también nos apoya cada año para celebrar la fiesta de San Pedro Salona acá en este área de invierta. Y toda la familia López, que también nos apoya la fiesta de San Pedro Salona. Y toda la familia López, que también nos apoya la fiesta de San Pedro Salona. Y toda la familia López, que también nos apoya la fiesta de San Pedro Salona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!